Los habitantes de la asediada Franja de Gaza se han visto obligados a quemar plásticos para producir combustible, que se necesita con urgencia para trasladar la ayuda humanitaria en medio de una grave escasez del mismo. Mediante un complejo proceso, Mamut Muslé, del norte de Gaza, extrae y destila el combustible a partir de residuos de desechos plásticos que se queman a altas temperaturas. Los trabajadores del equipo de Muslé recogen los desechos plásticos que inundan las calles del norte de Gaza y luego los queman en hornos improvisados para convertirlos en combustible. El índice de peligrosidad en nuestro ámbito de trabajo es del 100%, ya sea por las quemaduras o por las enfermedades. Hace mucho calor y la mayoría de los trabajadores tienen ampollas graves debido a las altas temperaturas. Sin embargo, queremos reducir la gravedad de la escasez de combustible y ayudar a nuestra patria para que pueda salir adelante. Hoy en día, si quieres ir a algún lugar, tienes que caminar al menos la mitad del camino debido a la falta de diésel y otros tipos de combustible. En medio de los continuos ataques israelíes, la defensa civil palestina es la que más requiere de combustible en Gaza para llegar a las zonas bombardeadas y realizar las operaciones de rescate de civiles. Ante la escasez de diésel y otros tipos de combustible para operar los vehículos y la maquinaria de defensa civil, nos vimos obligados a utilizar combustible alternativo, fabricado localmente por los ciudadanos para mantenerlos en servicio. La grave escasez de combustible también ha amenazado el trabajo de los hospitales en Gaza y ha provocado el cierre de un gran número de panaderías y plantas de desalinización, lo que ha provocado que los alimentos y el agua potable sean aún más limitados. Todos los artículos, todos los materiales clasificados como ayuda humanitaria se necesitan urgentemente en la franja de Gaza, eso incluye el combustible del que dependen plenamente los hospitales, las ambulancias y los equipos de defensa civil en sus misiones de salvamento. El combustible puede ser un componente en las misiones de rescate y se necesita urgentemente en toda la franja de Gaza, tanto en el norte como en el sur. Las Naciones Unidas han confirmado que las operaciones humanitarias básicas en Gaza requieren de 400.000 litros de combustible diarios y la grave escasez del mismo amenaza el funcionamiento de los servicios esenciales en todo el enclave.